¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Andita! ¡Vamos, Ani! Es que no lo conozco, pero la mayoría sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Ale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos, Quema! ¡Vamos, Susi! ¡Señora! ¡Señora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Ale! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Gracias! ¿Cómo canta güey? 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Ahí está, Semba! ¡Vamos, Chumita! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Campo!!! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Venga, pillero! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Ahí la tienen! ¡Venga, buena! ¡Venga, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, cena! Venga, venga Javi, ¡vamos! ¡Qué buena! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! El otro día estábamos entrenando a los valendíos del anterior y con toda la fe del mundo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Con calma! ¡Bien ahí! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Ojos que no ven, corazón que no siente! ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Loился! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Por el momento A Xavi Real Como primero Estamos ahora con un corredor Más de 40 Más de 40 Más de 40 A Xavi pegado Vamos marco Buena Con un corredor Con el dorsal 112 Llega el dorsal 30